¡Solo para él! 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 Y ellos se pasaban en un mundo del juego No tengo una petición, déjame lejos del cielo No tengo una petición, déjame lejos del cielo Y que me llene como el liceo, lucho hasta los huesos Que me llene como el liceo, lucho hasta los huesos Lucho hasta los huesos, lucho hasta los huesos Lucho hasta los huesos, lucho hasta los huesos No tengo una petición, déjame lejos del cielo No tengo una petición, déjame lejos del cielo Que me llene como el liceo, lucho hasta los huesos Que me llene como el liceo, lucho hasta los huesos El lucido se ha liberado, libera de tu también El lucido se ha liberado, libera de tu también Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Levanta esa palma arriba, y dale la bienvenida Levanta esa palma arriba, y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido el poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido el poder de Dios Levanta esa palma arriba, y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido el poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido el poder de Dios Se metió el poder, se metió la gloria Se metió, se metió, se metió la gloria Se metió, se metió, se metió la gloria Sí, sí, hay poder de Dios, y si hay poder de Dios, y si hay poder de Dios, y poder de Dios para cantar, poder de Dios para liberar, poder de Dios para cantar, poder de Dios para liberar. Sí, sí, al poder de Dios, sí, sí, al poder de Dios, sí, sí, al poder de Dios, sí, al poder de Dios. Y en una escalera la queja cobería, en una escalera la queja cobería. Y antes bajaba, antes subía, antes bajaba, antes subía. Pero era la gloria de Dios, 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 pero era la gloria de Dios. Era una santa la que no se veía, era una santa la que no se veía, y luego de esta vida y no se continuía, luego de esta vida y no se continuía, pero era la gloria de Dios. La santa la que no se veía, era una santa la que no se veía, y luego de esta vida y no se continuía, 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 luego Y sentimos gozos, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Y sentimos gozos, sentimos paz, 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 sent Fuego Santo en el altar Fuego Santo en el altar El cielo y la Tierra pasará und su Palabra no pasar ¡No va! ¡No va! ¡No va! No va! ¡No va! Y casa nunca 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 Hadá